Hola, amiguitos. El día de hoy vamos a hacer unas adivinanzas. A ver si las podemos responder junto a ustedes. Empecemos. María tiene un salón de belleza. Llega al trabajo por la mañana y ve algo extraño. ¿Puedes descubrir qué es lo que falla en este lugar? ¿Qué es lo que falla? Mira, en la de la perro rojo le aparece otra cosa. Están al revés los cabellos, ¿no? Sí. Las imágenes en el espejo de estas dos clientas están intercambiadas. María saluda a todos los empleados, pero hay un impostor entre ellos. ¿Sabes quién es? Él, él, él es... Porque tiene unas cucharas, ¿verdad? El hombre, sí, tiene cucharas. Este chico de aquí. Cortar el pelo no requiere cucharones de cocina. Una de las clientas no está contenta con su corte de pelo. Se acerca a María y le pide que le devuelva el dinero. María le pregunta a dos de sus mejores peluqueras. Muchachas, ¿quién ha hecho este corte de pelo? Nina responde, fue Sara. Y Sara culpá a Nina. ¿Puedes adivinar quién hizo realmente el corte de pelo? Sara. Pero que tiene el cabello, ¿no? Sí. Fue Sara. Los cabellos morados de la clienta aún están en su vestido negro. María es más alta que Sara y Nina es más baja que María. Sabemos que solo una de las siguientes afirmaciones es correcta. Uno. Sara es más alta que Nina. Dos. Nina es más alta que Sara. Tres. No se puede determinar cuál de las dos es más alta. ¿Puedes decir cuál es la verdadera? Sara. ¿Crees? ¿No se puede determinar cuál es más alta? Sara. Dos. Tres. Tres es la correcta. Lo único que sabemos con certeza es que María es la más alta. Si Nina y Sara tienen estaturas diferentes, una de las otras afirmaciones también es correcta. Pero si Nina y Sara tienen la misma estatura, ninguna de las otras dos afirmaciones es verdadera. María recorre el salón de belleza para comprobar que todo vaya bien. ¿Encuentras algún detalle extraño en esta foto? Sí. Es un piso como una serpiente. Sí. Sí, la verdad que tiene como un mango. Una serpiente escondida en las rastras de esta mujer. ¿Cómo supiste que era una serpiente? Después del trabajo, María va a visitar a su novio, Esteban, en la comisaría. Esteban es detective. Acaba de interrogar a estos tres delincuentes. Uno de ellos planea fugarse esta noche. ¿Puedes decir quién? Él. El traje, el del traje. Porque tiene el pastel, ¿verdad? Sí, mira que tiene el pastel. Hay una lima de uñas en el pastel de este hombre, así que él es quien trae. No, y ustedes latinaron, amiguitos. María y Esteban dan un paseo romántico por el parque a altas horas de la noche. ¿Ves algo raro aquí? No. ¡Ah! Ya sé. Dos lunes. Dos lunes. De repente, un ladrón aparece de la nada, roba el bolso de María y huye. Esteban lo persigue, pero el ladrón entra en un club nocturno y se mezcla con la multitud. Llevaba una máscara, así que Esteban no pudo verle la cara. ¿Puedes ayudarlo a atrapar al delincuente? Es el del traje dorado. El de la... Que tiene un reloj dorado. Creo que es el... El ladrón llevaba un reloj de oro en la mano derecha, igual que este tipo. Parece que se acabó de la... Y María imparte un taller para peluqueros. Hay 10 alumnos en el aula. Cada persona puede ver toda la clase y a todos los demás. María quiere colocar una peluca de forma que todas las personas, menos una, puedan verla. ¿Dónde colocarías la peluca en la clase? ¿En las escaleras? Enfrente de ella, ¿no? O sea, ella se la pondría. Debería poner la peluca en la cabeza de cualquiera de los estudiantes. Al final de su tiempo de trabajo, María va al sótano a comprobar el suministro de agua potable. De repente, la puerta se cierra de golpe y tiene que buscar una salida alternativa. María atraviesa un sótano espelucinante y encuentra tres puertas. Detrás de la primera hay un túnel en llamas. Detrás de la segunda puerta hay lámparas ultravioletas. Y detrás de la tercera puerta hay tigres curiosos esperando para saltar sobre la chica. ¿Qué puerta debería elegir? ¿Segunda? ¿Por qué no hay sol? A ver. Segunda, no hay sol. La primera puede utilizar un par de botellas de agua potable y apagar el fuego. Hay tres chicas haciendo cola para que las atienda el estilista, pero una de ellas no puede hacerse la manicura. ¿Puedes decir quién? Ella, la del medio. La del medio. Por la mañana vuelve y descubre que todo el dinero ha desaparecido. Llama a la policía y los agentes interrogan a tres sospechosos. Nina, la peluquera, dice, Terminé con mi último cliente a las seis de la tarde y me fui enseguida. Emma, la señora de la limpieza, dice, Limpié todo el estudio después de que María se fue. Luego cerré la puerta y me fui a casa. No, no tenía nada sospechoso. Sara dice, Estaba esperando a mi último cliente hasta las siete y media, pero no apareció, así que cambié la cita para hoy y me fui a casa. ¿Quién está mintiendo? La última. Tiene pelo. Pero la que limpió, ¿no se supone que ella cerró la que había guardado el dinero? Última. Emma, María fue la última persona en abandonar el lugar de trabajo ayer. María tiene una cita en un restaurante. Su novio le lleva flores y bombones. Por la mañana se despierta con una fuerte alergia. Acude al hospital. Los médicos descubren que ha sido envenenada, pero no saben qué tipo de antídoto necesita. María debe identificar la fuente rápidamente, así que contrata a un detective. Este interroga a todas las personas que podrían haberle dado el alérgeno a María. Esteban, el novio, dice, Comimos y bebimos lo mismo por la noche. No entiendo qué pudo haber pasado. El pizzero dice, Ayer le llevé pizza, pero seguro que estaba en buen estado. Nadie más se quejó de nada. Y Bella, la mejor amiga de María, dice, Creo que es culpa de su novio. Me llamó y me preguntó qué tipo de flores le gustaban. ¿Quién provocó la alergia de María? ¿Su mejor amiga? ¿Tú crees? Sí. Fue Bella. Ella le aconsejó a Esteban que le diera flores alergénicas a su novia. Ah. María se recupera y vuelve al trabajo. Llega a su salón de belleza y ve a estas tres clientas. ¿Pero se cree? La que tiene las cejas, ¿no? La que tiene las cejas amarillas. La que tiene el cóccibe. La primera tiene las axilas, y la tercera tiene las faíces y las cejas oscuras, por lo tanto no son rubias naturales. En cambio, esta elegante dama de pelo verde tiene cejas y pestañas claras, lo que significa que es la única rubia natural entre estas tres mujeres. ¿Entendiste? Y porque es lo que no se pinta, se pinta no solamente el cabello. ¡Alguien me ha robado la barra de chocolate! María interroga a tres sospechosas. La clienta de Rosa dice, Yo no he sido. Me acaban de aplicar esmalte de uñas, y todavía estoy esperando a que se seque. Nina dice, Me dan miedo en la oscuridad, así que cuando se apagaron las luces me quedé helada. Y Angélica dice, ¡Ella! Alguien me empujó en la oscuridad y me caí al suelo. ¿Quién se ha llevado la tableta de chocolate? La última. La última tiene chocolate. Angélica tiene restos de chocolate en las mejillas. Esteban quiere hacerle a María un regalo legendario por su cumpleaños, pero no tiene ni idea de qué obsequiarle. Decide investigar su computadora y echar un vistazo a su carrito de compras. María va al baño y Esteban se cuela en su habitación y enciende el portátil. Requiere una contraseña, pero él no la sabe. Por suerte hay una nota junto a la computadora de María que dice 6226. Pero sí. 9, 5, 5, 9. No, ya se me ha dado tantas. Esteban debería probar poniendo 2, 2, 2, 2, 2, 2, 6, 6. ¿Por qué? Porque decía 6 veces 2 y 2 veces 6. 6, 2, 2, 6. Estuvo difícil eso. Un agente se acerca e identifica a 3 sospechosos. La pelujera estaba haciendo una transmisión en directo con sus seguidores de Instagram. La manicurista dice que estaba concentrada en su trabajo. Y el limpiador dice que estaba pregando el suelo y aceptó a nadie sospechoso. ¿Puedes decir quién es el ladrón? ¿Quién es el ladrón? ¿Él dices tú ella, Isa? ¿Él? No, no sé. ¿La peluquera? ¿Puede sus pendientes? ¿Dejó uno en la escena de crimen? María le encarga a su nena Nancy una tarea complicada. ¿Lo vieron? Le da 3 cajas. Pugan mucha atención. Cada una de las cajas contiene extensiones de pelo de un color determinado y dos afirmaciones. En una de las cajas las dos afirmaciones son falsas. En las otras cajas las dos afirmaciones son verdaderas. Hablamos la primera caja. Las dos notas dicen... 1. No utilices este color. 2. No tomes el color de la segunda caja. Las dos notas de la segunda caja dicen... 1. No utilices el color de la primera caja. 2. Toma el color de la tercera caja. Finalmente las notas de la tercera caja dicen... 1. No utilices este color. 2. Toma el color de la primera caja. ¿Qué color debería elegir Nancy para pasar la prueba? La dos. Sí, María. Hay que tomar la... Nancy debería utilizar el color de la tercera caja. Ey, ¿entendieron este último acertijo o no? No. Está medio difícil, ¿verdad? Sí. Bueno, amiguitos. Si no pudieron responderlos todos pueden irse para atrás y hacerlas que no se supieron. Suscríbanse al canal, denle like y compartan. Bye. Adiós. Adiós a isa también. Adiós a isa también. Adiós a isa también. Adiós a isa también.